revisando la página de linux debian y exactamente en la página debian punto o rg es las debel es las debian raya instalar veo que el 3 de abril ya salió el primer release candidate de linux debian book board así que esta es una buena excusa para instalar nuevamente linux debian en el compact cq 45 adicional a eso estoy probando aquí en el móvil que es con que grabo la instalación estoy probando una aplicación llamada open cámara y se supone que ya tiene el auto enfoque bloqueado así que en teoría no me va a saltar el vídeo entonces aquí tengo una imagen o una usb que grabé con vento y y tengo tres imágenes hizo dos de arts linux y la última es debian book board el release candidate 1 entonces lo que hice fue descargar esta imagen aquí a m de 64 le di clic aquí y esto me descargó lo tengo aquí en descargas esta imagen hizo de 759 megas entonces vamos a dar aquí enter para empezar con la instalación de linux debian book board y aquí en este boot in normal mode enter perfecto y aquí le daríamos entonces en la primera línea que sería lo más sencillo graphical install enter adicional a eso vamos a hacer la instalación vía wifi es decir vía conectarnos por wifi se supone que ya a partir de la versión de bien 12 la imagen hizo oficial trae los drivers no libres para el hardware sería el firmware no libre para el hardware así que podríamos configurar en teoría fácilmente el wifi lo primero entonces seleccionar el idioma español y luego sigue la ubicación colombia enter luego consigue configuración del teclado o configura el teclado de nuevo aquí en colombia para los portátiles el teclado que viene en el portátil generalmente tiene la configuración latinoamericano pero el portátil perdón el teclado que uno compra externo tiene una configuración español así que el teclado va a quedar en español para mí y tengo entonces un wifi por usb no sé si se alcanza a ver dice usb 2.0 802.11 n y vamos a ver si lo detecta dice detección del hardware de red y aquí debería entonces detectar dos dos conexiones o por lo menos la tarjeta de red la tarjeta de red que dice ahí ya están las dos ahí detectó las dos la número uno n p 3 s 0 sería la conexión por cable de red por cable utp y la segunda sería el puerto o el wifi inalámbrico que acabo de insertar de instalar entonces seleccionamos la número 2 y aquí tiene que detectar creo que este es el mío y aquí le ponemos la clave a ver si la encuentro ok ingresamos entonces la clave y clic en continuar ok sigue el nombre de la máquina aquí configurar la red debian enter luego el nombre del dominio esto se podría dejar en blanco pero a mí me gusta darle local.host un nombre de dominio inventado se supone que da igual si lo dejamos en blanco lo único que he visto es que si le pongo local.host algunas cosas como el servidor de impresión funciona mucho mejor si le pongo este nombre o este valor perfecto lo que sigue es entonces configurar los usuarios y contraseñas ya había hecho un vídeo anterior en que decía que aquí tenemos que configurar o ingresar la contraseña para el super usuario para el root que si dejamos este valor en blanco entonces la siguiente cuenta va a tener permisos de administrador con sudo pero para efectos para explicarlo en caso de que le ingresemos la clave entonces voy a ingresarle aquí la clave para que después en la pos instalación tenga que agregar mi usuario al grupo sudo lo tengo que hacer manualmente entonces aquí le voy a poner una clave muy fácil r root y aquí le damos continuar entonces repito si no escribimos aquí la clave el usuario que vamos a crear a continuación va a tener permisos para convertirse en usuario administrador dando la orden sudo pero si agregamos aquí una clave el usuario no se configura como dentro del grupo de sudo y tenemos que agregarlo manualmente entonces aquí el nombre completo para el nuevo usuario vamos a ponerle tux el nombre va a ser tux y de clave también le vamos a poner tux desde luego que en una instalación ya para real deberíamos utilizar una clave mucho mejor continuar esto es solo una prueba ok aquí se van a se va a seguir configurando entonces les decía que la devian bookworm el release candidate número 1 apareció el 3 de abril de 2023 y que cada vez estamos más cerca de que devian bookworm sea la versión estable ok sigue entonces el particionado del disco voy a darle un particionado manual enter y aquí tenía un particionado especial en que estaba haciendo una prueba con devian lxqt y devian el escritorio plasma y el escritorio lxqt me pasó algo extraño con unos dos o tres videos que hice hace poco creo que los dejé en no listados y quiero hacer una prueba nuevamente instalando devian el escritorio lxqt entonces voy a borrar nuevamente todas estas ok voy a borrar todas estas particiones y voy a hacer un particionado manual nuevamente entonces tengo un disco duro interno que es el disco sda que tiene 120 gigas y aquí está el sdb que sería la memoria usb de marca también keystone dt micro duo pero esta es de 32 gigas entonces aquí en el disco sda voy a empezar con el particionado manual entonces la primera partición que creamos crear una nueva partición va a tener un tamaño de 512 espacio mb 512 megas va a quedar al principio y esta va a ser una partición en utilizar como va a ser para él para la partición del sistema EFI porque estamos en un en un equipo que tiene configurado UEFI perfecto y luego aquí se ha terminado de definir la partición y nos quedan ahora 119.5 gigas voy a crear una segunda partición que sería la partición para el root o la raíz entonces el tamaño de esta partición podría ser entre 30 y 50 gigas dependiendo del número de aplicaciones que instalemos para mí 30 gigas está bien 30 GB o entre 20 y 50 gigas para mí el valor de 30 está bien enter al principio entonces el punto de montaje va a ser la raíz y el sistema de ficheros es EXT4 aquí dice que se ha terminado de definir la partición enter nos quedan entonces 89.5 gigas de espacio libre este equipo tiene 4 gigas de memoria RAM así que le voy a crear una partición swap de 8 gigas por tanto la partición del home base sería de 81.5 gigas así que creo una nueva partición que va a ser de 81.5 gigas al principio y esta sería la partición del home y aquí le decimos se ha terminado de definir la partición entonces y la última sería entonces los 8 gigas que nos quedan vamos a crear una nueva partición para la swap aquí en utilizar como le decimos que va a ser el área de intercambio y enter y aquí se ha terminado de definir la partición y aquí podríamos dar continuar entonces tenemos un particionado manual en que la primera partición sería de 510.7 megas para el ESP o para el sistema EFI para el arranque EFI una segunda partición una partición de 30 gigas que sería EXT4 para la raíz una tercera partición que sería de 81.5 gigas para el home esto es por si queremos tener el sistema operativo separado de los archivos personales del home en la instalación anterior los dejé en una sola partición pero esta es otra opción desde luego si tenemos un sistema o en este caso un disco duro de un tamaño pequeño lo normal es dejar una sola partición solo para la raíz pero aquí como para hacer una prueba diferente estamos creando raíz home y la cuarta partición entonces sería el área de intercambio o la swap algunos dicen que ya no deberíamos utilizar el área de intercambio o crear la partición swap y ahora se utiliza el un archivo swapfile en lo personal que hago edición de video con de audio y video con audacity y con cadenlive para mí lo mejor es crear como tal una partición de swap de área de intercambio si lo hago con swapfile en ocasiones audacity se bloquea o cadenlive peor se bloquea cada rato entonces yo siempre le creo una partición de o una partición para el área de intercambio para la swap entonces marcamos aquí finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco y damos clic en continuar y aquí el resumen de lo que vamos a hacer o del el resumen del particionado desde escribir los cambios en el disco que sí y continuar ok ok ya hizo el particionado y sigue instalando el sistema base así que este punto va a tomar unos 4 o 5 minutos más o menos entonces estamos instalando Debian Bookwork utilizando la imagen ISO RC1 o Release Candidate 1 que apareció el 3 de abril de 2023 y esto significa que cada vez está más cerca el día que aparezca Debian Bookwork como la versión estable de Linux Debian pero a diferencia de Ubuntu o de otras versiones como Ubuntu o Linux Mint en Debian no se tiene una fecha exacta para el lanzamiento de la versión estable pero nos podríamos dar una idea con lo que pasó con las fechas del año 2021 cuando apareció Linux Debian 11 por ejemplo la Release Candidate de Debian 11 la Release Candidate número 1 apareció el 23 de abril de 2021 la Release Candidate o RC número 2 apareció el 14 de junio de 2021 y la RC número 3 apareció el 2 de agosto de 2021 y el lanzamiento de Debian 11 oficial fue el 14 de agosto de 2021 entonces lo normal es que salgan 3 RC 3 Release Candidate ya apareció el número 1 y más o menos cada mes y medio o cada dos meses van apareciendo la segunda y la tercera Release Candidate entonces esperemos que en agosto o por tarde en septiembre ya esté disponible Linux Debian Bookwork como la siguiente versión estable de Linux Debian ok ok el siguiente paso es configurar el gestor de paquetes entonces aquí seleccionamos el país que esté más cercano al lugar donde estemos en lo personal me ha ido bien con Estados Unidos y en la réplica de red dejo de.debian.org continuar esto de aquí si lo dejamos en blanco y continuar eso es por si necesitamos atravesar un proxy pero aquí no tenemos ok sigue llenar la encuesta popularity contest aquí usualmente le digo que sí y doy enter ok sigue la selección de programas aquí generalmente lo que configuramos el o lo que seleccionamos es el entorno de escritorio entonces voy a se deja siempre utilidades estándar del sistema a mí me gusta marcar el servidor SSH y por defecto en Linux Debian se instala el gestor del escritorio Genome pero lo que quiero hacer ahora es hacer una prueba con LXQT hice unos dos o tres videos en que instalaba LXQT y no sé por qué al marcar LXQT se instala como una versión mínima de KDE Plasma y también se instala LXQT pero cuando hacía esta instalación de LXQT incluso hice unos dos videos cuando instalo LXQT se instala un display manager que es el SDDM y no estoy familiarizado con ese display manager y no me daba cuenta que tenía que antes de ingresar al escritorio seleccionar entre LXQT y KDE Plasma entonces voy a probar nuevamente a instalar el entorno de escritorio LXQT y si vuelve a pasar lo mismo de antes en teoría se van a instalar se va a instalar una versión mínima del escritorio KDE Plasma y también se va a instalar el escritorio LXQT me decía alguien que esto era como un pequeño bug que estaban todavía resolviendo pero he buscado y no lo he encontrado no he encontrado donde digan eso entonces se van a instalar 1712 paquetes como estamos haciendo la instalación a través de Wi-Fi esto va a tomar un poco mientras descarga todos los paquetes por Wi-Fi o algunos paquetes algunos los tomará de la USB y otros los debe descargar de internet y luego descargar los paquetes por Wi-Fi ok ya está terminando la instalación dice instalando el cargador de arranque group así que unos dos o tres minutos más ok terminó la instalación dice instalación completada la instalación se ha completado ahora podrá arrancar el nuevo sistema y dice asegúrese de extraer el medio de instalación entonces voy a retirar la USB retiro USB retiro USB y doy clic en continuar ok el menú group el gestor de arranque group dice versión 2.06-8 y damos enter ok ok aquí tenemos entonces el display manager mi usuario es Tux y mi contraseña también es Tux y entonces algo que no había visto es que yo seleccioné o yo marqué instalar el entorno de escritorio LXQT pero aquí observen que aparece tanto plasma en Wayland plasma X11 y el de la mitad si es LXQT entonces si no hacía ningún cambio lo que hacía en los videos anteriores era dar aquí enter y no me fijaba aquí al fondo en la parte inferior izquierda entonces voy a ingresar con LXQT que fue lo que marqué lo que instale y aquí me dice cuál es el gestor de ventanas que queremos tenemos los posibles son KWIN aquí hay otro de nuevo KWIN dos veces XFWM entonces como tenemos KDE plasma creo que mejor instalemos o marquemos el primero KWIN aceptar ok perfecto aquí ya tenemos entonces Linux Debian 12 con el gestor de ventana con el entorno de escritorio LXQT ahora si yo le diera aquí salir cerrar sesión yes y debe volver a aparecer el display manager aquí le daría nuevamente la clave TUX pero aquí yo puedo seleccionar por ejemplo plasma con Weyland o plasma con X11 no sé entonces vamos a seleccionar plasma con Weyland entonces por alguna razón cuando marco instalar el escritorio LXQT se instala tanto una versión de KDE plasma ya hice algunas pruebas y es como una versión mínima de plasma aquí tenemos si le digo utilidades o en sistema centro de información aquí dice que es plasma 5.27.2 con Weyland pero voy a volver nuevamente a LXQT escúter ok aquí tengo entonces LXQT quiero aumentar el tamaño ok entonces aquí tengo ya LXQT y tengo una terminal de comandos entonces entonces si por ejemplo yo intento dar sudo apt update y aquí escribo la contraseña de mi usuario TUX y aquí dice que mi usuario no está en el archivo de sudoers entonces hay una forma sencilla de agregar a o para que mi usuario pueda dar comandos con sudo y es primero ingreso su espacio y un signo menos o antes de eso puedo hacer algo que es el groups estos serían los grupos a los que pertenece mi usuario aquí en este no está está TUX, CDIRUN, FLOPPY están varios grupos pero no está el grupo sudo entonces lo que tenemos que hacer es agregar mi usuario al grupo sudo entonces para eso doy primero su espacio menos o guión medio enter y aquí tengo que escribir la contraseña de root y enter y ahora tengo que dar el siguiente comando que sería user mode menos user mode espacio menos a minúscula g mayúscula y aquí tengo que decir el grupo sudo espacio el nombre del usuario tux entonces le estoy diciendo que a mi usuario tux lo agregue o que mi usuario tux lo agregue al grupo sudo y aquí entonces doy enter perfecto y luego me salgo de de la de super usuario de root exit y si vuelvo a dar groups como un usuario normal se supone que ya debería aparecer que mi usuario pertenece al grupo sudo pero en ocasiones tengo que bien sea reiniciar la sesión o reiniciar todo el equipo o a veces funciona si solamente reinicio la consola no está todavía así que lo mejor es reiniciar mi equipo salir y le damos reiniciar que si que si ok acabo de reiniciar y vuelvo nuevamente a ingresar tux e ingreso al entorno de escritorio lxqt y abro de nuevo la terminal de comandos entonces si aquí le diera ahora groups observen que ahora ya mi usuario pertenece al grupo sudo y ya puedo dar comandos de administrador sudo apt update y aquí doy la clave y ya podemos actualizar el sistema instalar e instalar paquetes etc etc con mi usuario tux entonces vamos a instalar como siempre sudo apt install neofetch seguimos conectados por wifi ok un clicker y aquí doy un neofetch perfecto el resumen entonces debian linux debian gnu linux 12 bookwork en el compact 7 cq 45 un kernel 6.1 punto 0 raya 7 tenemos el entorno de escritorio lx qt 1.2 el window manager es kwin y aquí tenemos un consumo de memoria ram de 570 megas podemos dar un systemd analyze time y dice que el start type termina en 15.1 segundos el user space en 14.08 segundos para un total de 29.1 segundos free menos h dice 775 megas df menos h dice que tenemos un la utilización de la partición sda2 que es la raíz dice 28 gigas el tamaño 6.7 gigas utilizados 1939 paquetes un exit perfecto voy a darle aquí salir y voy a ingresar nuevamente a KDE plasma aquí abajo plasma con weyland entonces se instaló el entorno de escritorio lx qt se va a instalar a la vez el escritorio KDE plasma aquí tenemos entonces una versión mínima de KDE plasma Q terminal plasma 5.27.2 plasma 5.27.2 perfecto creo que no está htop ok y con esto entonces terminamos la instalación de linux debian 12 me gusta este plasma observen aquí ya tengo ah ya se configuró el wifi perfecto no 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 aquí es